Es un honor el mío estar aquí y contribuir, colaborar para ustedes, para todos y compartir información. Y la verdad es un tema que hemos preparado para ustedes. Mucho se habla de gestión de riesgo, mucho se habla de ciberseguridad el día de hoy, es verdad. Mucho se habla de transformación digital, pero poco se habla, no iba a decir nadie, pero poco, puede ser poco, se habla de cómo hacer la gestión de riesgo y hacer la relación de esta gestión de riesgo con la ciberseguridad y con la transformación digital. Pero más allá de esto, cómo hacer una gestión de riesgo integral. Y este es el punto principal de esta presentación. Y yo escuché, yo asistí a las grabaciones de las dos primeras charlas de los compañeros anteriores, bellísimas presentaciones, excelente. Y voy a utilizar un poco de algún contexto para aquellos que pudieron participar de las anteriores, van a entender un poco el mensaje y para aquellos que también no participaron, no hay problema porque el concepto va a estar aquí completamente en su esencia basada a ustedes. Y ustedes que están haciendo máster en ciberseguridad, la gestión de riesgo es fundamental el día de hoy. Por esto, la presentación que preparamos hoy se centra ahí en este imperativo digital emergente que todos nosotros vivimos, estamos viviendo en este panorama de riesgo. Y durante décadas, ¿no? Las organizaciones han abordado los cambios tecnológicos y esto no es nada de nuevo. Pero hemos estado en una constante evolución tecnológica en nuestros negocios. Esto sí es verdad. Y desde mainframes, quizá muchos no han logrado trabajar con mainframes, con mainframes y otros. Hasta computación distribuida el día de hoy, el IoT, el mundo digital no ha dejado de expandirse. Pero hoy las cosas parecen diferentes. La velocidad del cambio y el impacto, la complejidad de los negocios y las amenazas y la amplificación de las oportunidades y los riesgos crean ahí una fuerza irresistible, ¿no? Que está cambiando prácticamente todos los aspectos de la estrategia empresarial actual de la industria, que todos nosotros vivimos en ciberseguridad. Pero vamos a dar un paso atrás y veamos dónde dónde encaja este problema emergente en el panorama general. ¿Cuál es el escenario de riesgo? A ver, antes de hacer el escenario de riesgo, nosotros tenemos que hacer definiciones. A mí me gusta definiciones. ¿Cuál es el concepto? Y Jimena sabe de esto, ¿no? ¿Cuál es el concepto de un punto? ¿Cuál es la base? Porque el concepto es la base de todo. Y por ahí se crean los procesos, los mecanismos, se crea la capacitación de una persona que va a adoptar una tecnología u otra, ¿no? ¿Y cuál es el concepto de riesgo? Riesgo digital. Son resultados no deseados y a menudo inesperados, que surgen de la transformación digital, este es el nuevo concepto, hay un montón de cosas nuevas, ¿no? Que surgen de la transformación digital, procesos empresariales digitales y adopción de tecnologías relacionadas. Bueno, antes de todo, perdóname por mi portuñol, ¿no? Si algo pasa mal ahí mi portuñol, perdóname, ¿no? Pero creo que van a entender el concepto. Pero este es el concepto principal. Voy a repetir, resultados no deseados y a menudo inesperados, que surgen de la transformación digital, procesos empresariales digitales y adopción de tecnologías relacionadas. Esto es lo que debemos considerar hoy, en la presentación de ahora, y quizá ustedes puedan utilizar este concepto, esta definición para toda la vida, de cómo definir riesgo digital. Y el riesgo digital no puede verse como un simple aumento de riesgo, sino como un factor exponencial a los perfiles de riesgo tradicionales. ¿Y por qué esto? Porque a medida que las organizaciones extienden la tecnología más profundamente en sus operaciones comerciales del día a día, diarias, introducen ahí el riesgo digital. Siempre, siempre va a haber riesgo digital. El riesgo digital se refiere a resultados no deseados, como definimos antes, y a menudo inesperados, que se derivan de qué? De la transformación digital a los procesos comerciales digitales y adopción de tecnologías relacionadas. Y estos resultados pueden incluir riesgo de ciberseguridad, riesgo de terceros, importantísimo, riesgo de continuidad de negocio, riesgo de privacidad de datos y otros tipos de riesgo. Entonces, el riesgo digital tiene una capacidad de otros riesgos, como estamos relacionando acá. Y estos resultados rápidos pueden ser más disruptivos que los riesgos operativos que las empresas han gestionado históricamente históricamente en el pasado. Entonces, quizá estamos poniendo el día de hoy para ustedes, asistentes, un marco importantísimo. ¿Qué es riesgo de antes y qué es riesgo a partir de hoy con este concepto de riesgo digital? Y de hecho, muchas organizaciones están descubriendo que a medida que se acelera la adopción digital, ¿no? De la transformación digital, el riesgo digital se ha convertido en la mayor faceta, en la mayor cara del riesgo que enfrentan. Y por lo tanto, deben administrar, no se puede dejar de administrar. Y si bien que esta brecha, que parece intuitiva, es mucho más profunda cuando damos una vista unidimensional de la cara que el riesgo cambia siempre, de una manera casi automáticamente. Y hay una razón muy importante para esto. Y voy a decir cuál es la razón. El riesgo digital es un reto, un desafío multidimensional. Estoy partiendo de una definición muy alto nivel para después bajarnos en cuáles son los factores que el riesgo digital y cómo debemos tratar y por dónde y por dónde y cuándo empezar a trabajar en este riesgo. Eso todo lo vamos a hablar el día de hoy, en esta presentación. Entonces, el desafío, un desafío multidimensional que requiere la coordinación entre funciones que a menudo están aisladas en las organizaciones. Este es un punto fundamental. digital. Los riesgos se encuentran en las grietas ahí, en los gaps entre estas funciones. El riesgo digital requiere una nueva perspectiva, que son los gaps primero. Los enfoques tradicionales en silos crean estos puntos ciegos que vimos aquí en la presentación, en la comprensión de la verdadera naturaleza del riesgo, ya que la visibilidad se ve interrumpida por estos gaps en las funciones de las organizaciones. ¿Y por qué? Porque a las organizaciones les faltan conocimientos clave para impulsionar acciones que pueden marcar la diferencia a la hora de tomar decisiones importantísimas para su negocio. Entonces, estamos hablando un montón de conceptos de riesgo digital, transformación digital y las adopciones, las decisiones tienen que estar relacionadas con el reto principal del negocio, de la institución. Por ejemplo, el equipo de tecnología, de IT, de TI, se preocupa por la infraestructura, brinda servicios para habilitar a los usuarios y clientes y limita el tiempo de inactividad. También tiene la tarea de modernizarse, de quedar siempre actualizados como el tiempo y mantenerse el día con las innovaciones y cambios tecnológicos, como por ejemplo, el Bring Your Own Device, el IoT y todo lo que sea. El viaje a la nube el día de hoy y la aplicación de parches, que aparentemente no tiene fin. Sin embargo, a medida que implementa estas nuevas tecnologías en su empresa, en su organización, la superficie de ataque, ¿qué pasa? Aumenta, se incrementa, lo que dificulta, ¿quién? Aún más, el trabajo del equipo de seguridad, pasando del TI para seguridad. Entonces, los piratas informáticos, a mí me gusta llamarlos de delincuentes informáticos, ¿no? Que hagan todo para hacer fraudes o ataques, ¿no? Pero hay cosas mejores para hacer que hacer invasiones, pero existen, ¿no? Pero los piratas informáticos y los actores de amenazas pueden acceder a su red y causar graves interrupciones a su negocio. Y muchos centros de operación de seguridad tienen dificultad para mantenerse al día, principalmente para detectar rápidamente estos tipos de ataques. Y no solamente detectar, pero accionar mecanismos para mitigar estos ataques. Mientras tanto, su equipo de gestión integrada de riesgo, vamos a pensar que la compañía tiene un equipo de riesgo, se enfoca en qué? En satisfacer las necesidades regulatorias, claro, es importantísimo, de auditoría, también cumplir con los cambiantes requisitos de riesgo de la empresa, de la organización, de la institución, un mayor enfoque en la seguridad y privacidad de datos. O sea, un cambio de los requisitos prescriptivos, ¿no? Y la evaluación y a los programas basados en resultados. También un énfasis en el cumplimiento que es continuo. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado sobre GDPR, no? El Reglamento General de Privacidad de Datos de la Unión Europea, ¿no? Todos nosotros hemos escuchado. Y en Chile, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo todo, en cada país hay un modelo, una regulación con base en este GDPR que requiere un enfoque integrado para la gestión de riesgo. Estos puntos ciegos que estamos mirando resaltan la lucha que enfrentan las empresas el día de hoy. Para poner en práctica la integración entre tecnología, TI, funciones de gestión de riesgo y operaciones de ciberseguridad, tenemos que, a medida que su adopción digital se expande, estos tres grupos deben converger en una fuerza combinada para gestionar este riesgo o estos riesgos. Y aquí es donde radica el desafío, el reto en muchas organizaciones, como hablamos anteriormente. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál es entonces y cómo identificar el perfil de este riesgo? ¿Cuáles son los factores que son importantes para definir este perfil de riesgo para cada empresa, para cada organización? Y ahora vamos a entrar en detalle en estos diez puntos principales. Porque las organizaciones deben comprender la exposición al riesgo y determinar ahí cuánto invertir para proteger su negocio. Y entendemos que cada empresa, cada organización e institución tiene su nivel de madurez. Y mientras esto, capturar los beneficios de las iniciativas de la gestión integrada de riesgo. Entonces, la nueva cara del negocio, del business, de la organización, requiere que la organización administre y coordine de manera transversal y de una manera más fluida y ágil. Claro, tiene que ser rápido, como nunca. Como en el panorama empresarial hay cambiado rápidamente, los líderes de riesgo y seguridad pueden tener dificultades ahí para determinar por dónde empezar y a dónde ir y cómo mantener una estrategia de gestión de riesgo y cómo mantener una estrategia de gestión de riesgo sostenible. Porque no es una vez implementada la gestión de riesgo, el proceso y ya, listo. No, hay que tener un proceso para mantener sostenible y la evolución alineada con el negocio. Una forma de mantenerse a la, quizá, vanguardia es observar los principales factores que afectan el perfil de riesgo digital de la organización. Y esto depende de cada industria, de cada mercado, de cada estrategia organizacional. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a ver. Yo entiendo, nosotros entendemos y consideremos, diez factores, los más importantes. Y vamos a definir y vamos a pasar por cada uno de ellos. El primero factor, la complejidad del negocio. Cualquier discusión sobre el riesgo relacionado con la transformación digital debe comenzar, comenzar y terminar. Y así me gusta esto. Comenzar y terminar. Todo lo que se propone a empezar tiene que terminar. Porque si no, dejamos siempre gaps. Si no, dejamos siempre cosas no terminadas. Por eso digo, la discusión también de riesgo con la transformación digital debe comenzar y terminar con el negocio. La complejidad del modelo del negocio y la estrategia de la organización jugará un papel importante acá. La transformación digital debe, en esencia, dar vida al negocio de una organización. Y la oportunidad de expandir la gama de productos y servicios o capturar participación en el mercado si está lista para ser aprovechada. Si una organización puede moverse rápidamente y aprovechar la oportunidad de la transformación digital o no. Una empresa compleja requiere prácticas más sofisticadas para tratar el riesgo y a su vez complicará los esfuerzos para madurar las capacidades de gestión de riesgo de una organización. Entonces, el primer factor que contribuye para lo que estamos diciendo hasta ahora, del perfil de riesgo digital, es la complejidad del negocio. Entender cuál es la complejidad del negocio. Dos, perfil de datos. Acá hago una pausa para preguntar a Ricardo y a Jimena, ¿cuánto tiempo tengo yo? Porque Jimena me conoce, ¿no? Yo hablo, me quedo hasta las dos de la noche acá. Habitualmente es una hora. Una hora. Ok. Quizá un poquito más. Hay que dejar. Sí, una hora y después porque pueden surgir preguntas y un rato para 15, 20 minutos que hacen preguntas los asistentes. Está bien. Perfecto. Excelente. Entonces, número dos. Perfil de datos. Las iniciativas digitales, acá, gira en torno de los datos. Claro, los tipos de datos involucrados pueden variar desde fuentes de datos internas, confidenciales, hasta modelos altamente patenteados, informaciones personales del consumidor. O sea, seguir el camino que toman los datos a través de este laberinto de una empresa moderna, especialmente una que ya está experimentando una exposición acelerada a través de iniciativas digitales, es extremamente difícil. Si los datos son la moneda del cambio de la transformación digital, entonces la gobernanza de datos, la evolución de riesgos y las prácticas de protección que aseguran estos datos deben alinearse con el tipo de volumen de datos asociados con cualquier iniciativa digital determinada. Número tres, complejidad técnica. La complejidad técnica de la arquitectura técnica de una organización tiene un efecto, así digo yo, dramático en su perfil de riesgo. En este sentido, podemos decir que vale la pena tener una, o llevar en cuenta la tremenda diferencia entre introducir nuevas tecnologías y utilizar las existentes. Aunque algunas organizaciones, aunque algunas organizaciones pueden centrarse en optimizar los procesos existentes, aprovechando las tecnologías ya implementadas, la mayoría de las iniciativas digitales tienen algún elemento de innovación. Por ejemplo, la automatización de los procesos comerciales a través, por ejemplo, de procesos robóticos, la implementación de análisis, el modelo complejo de algún sistema analítico puede traer grandes mejoras. Pero los riesgos también son considerables si el modelo de automatización o analítico conduce a decisiones equivocadas. Entonces, la complejidad técnica, como es la arquitectura de la organización, es también un factor que contribuye para este riesgo. Cuatro, la estabilidad tecnológica. Un factor relacionado avanza con la complejidad técnica y la estabilidad de la tecnología. Es decir, aprovechar una infraestructura ya conocida y confiable tiene un perfil de riesgo importantísimo. Porque implementar la última tecnología avanzada tiene otro tipo de problemas que puede generar en la organización. Además, de las consideraciones técnicas de la tecnología emergente, como el código que no está aprobado, en constante evolución, potencialmente vulnerable. También existe este aspecto comercial de construir modelos comerciales digitales en un mercado tecnológico muy fluido. Las adquisiciones, por ejemplo, de empresas, de tecnologías innovadoras pueden afectar la estrategia al agregar este punto de interrupción de un proveedor para proveer un servicio, una tecnología para la empresa, la organización. Número cinco, las arquitecturas en la nube. Ya sé que se trata de virtualización o infraestructura privada, implementación de cargas de trabajo en infraestructura de nube pública o el de uso de servicios SaaS. La tecnología de nube es hoy omnipresente. La naturaleza y el alcance de la estrategia de nube de una organización determinarán cómo el riesgo digital afecta. Una amplia gama de propósitos comerciales y la mayoría de las organizaciones ya están experimentando un cambio en esta área. Pero a medida que el negocio digital se expande, el uso de la arquitectura en la nube, la visibilidad de las amenazas emergentes y los riesgos comerciales pueden reducirse, pueden reducirse. Número seis, el alcance técnico. El alcance de una iniciativa influirá ahí en riesgo asociado desde una perspectiva de seguridad, una huela tecnológica grande y expansiva de la superficie de ataque. Desde una perspectiva operativa que complica la superficie de gestión de tecnología. El uso, por ejemplo, de IoT, tecnología operativa, OT y productos, por ejemplo, móviles, son ejemplos obvios de aumentos potencialmente masivos en el alcance de un modelo operativo digital. Pero no es solo cantidad de componentes técnico como los dispositivos que contribuyen con el alcance técnico. La base de usuarios relacionada con esta iniciativa digital también es un factor significativo. El alcance técnico no solamente en términos operativos, pero también del usuario. Porque sí, el usuario es lo que va a utilizar las herramientas, la tecnología. El número ocho, y ahí, perdón, número siete, el alcance geográfico. Si bien el mundo digital parece transceder un poco las fronteras físicas, ¿no? Claro, la ubicación física de los datos, los usuarios, los sistemas, tiene un impacto fundamentalmente grande. Y esto incluye no solo los recursos internos, sino también los actores externos, como los participantes de la cadena, los proveedores de servicios, terceros, los factores geopolíticos, también no podemos olvidarnos, los factores legales, culturales, operativos relacionados con el alcance geográfico, van a influenciar en los riesgos, especialmente en circunstancias que involucran el uso del consumidor. Usted en este momento debe estar pensando, Dios, yo pensaba que el riesgo era una cosa sencilla, pero no. Mira cada detalle importantísimo. Pero ¿cómo utilizar cada uno de estos diez factores que vamos a listar aquí y explicar? En el camino de gestión integrado, esto es fundamental entender cada uno de ellos. El número ocho, por ejemplo, es el impacto al cumplimiento. El cumplimiento normativo es un desafío constante, ¿no? Para las organizaciones de hoy. El alcance de requisitos regulatorios relacionados con la área de privacidad de datos, el día de hoy, el impacto industrial, ambiental, la presentación de informes financieros, todo esto tiene un impacto en el cumplimiento. Nueve, uso de partes externas. El uso de proveedores de nube, ya que ya hablamos un poco de cloud. Especialistas externos, incluyendo gente que contratamos para un trabajo temporal, consultores, infraestructura de TI externos, subcontratados, ¿no? Es una parte importante de la mayoría. ¿Cuál es el riesgo de dejar nuestro asset, nuestras informaciones, en las manos de partes externas? ¿Y cómo manejar esto? Diez, requisitos de resiliencia. El solo hecho de migrar procesos manuales, digitales, aumenta el impacto de una interrupción del negocio. Por ejemplo, las organizaciones de medios que alguna vez entregaron publicaciones en las entradas o buzones de los clientes estaban sujetas a interrupciones del servicio por tormentas, de nieve, enfermedades, pandemias, como nosotros estamos aquí, viviendo este tema global. A medida que estas empresas migraron de la entrega digital a la entrega digital, el riesgo se expandió. Porque las entregas a toda base de clientes podrían verse ahí un poco interrumpidas por una serie de amenazas, pérdida de energía, interrupción de la internet, ataques cibernéticos, por nombrar algunas aquí, ¿no? Además, el mundo ultraconectado, diría hiperconectado, el día de hoy, prevalece la expectativa de siempre activo. La organización siempre tiene que estar activa, siempre tiene que estar ahí. Desde los consumidores que exigen acceso 24 por 7 hasta los empleados que cuentan con la capacidad de trabajar de cualquier lugar, en sus casas, en cualquier momento, los requisitos de continuidad empresarial son elevados. La naturaleza de resiliencia es importantísima. El último factor a considerar es la relación entre el mundo digital y físico, que es la resiliencia. Hoy en día, muchas iniciativas digitales incluyen esta intersección con el mundo personal. Por ejemplo, los vehículos autónomos y la realidad virtual aumentada, ahí cruzan la frontera hacia el físico, el mundo digital con los vehículos autónomos. Sin embargo, los vehículos autónomos, ahí tienen un impacto de riesgo diferente. Las iniciativas digitales que se superponen ahí en torno físico, pueden agregar un elemento de seguridad al modelo tradicional de confidencialidad, disponibilidad, integridad de los datos, de la información. Entonces, esto todo, estos son los factores que tienen ahí como conceptos para avanzar en el análisis del impacto de esos factores. ¿Y cómo hacemos esto? Estos son los diferentes factores que afectarán el perfil de riesgo digital en general que hemos hablado cada uno de ellos. Desde la complejidad del negocio hasta los requisitos de riesgo digital y esto es lo que va a traer a nosotros y evaluar en qué punto está en la madurez de gestión de riesgo cada una de las empresas que ustedes trabajan, que ustedes tienen, que ustedes están manejando como dueños de la empresa o como empleados de la empresa o como directores de riesgo de la empresa. Muy bien, pero existe una segunda perspectiva, porque en tecnología no se puede tener solamente una perspectiva, hay que tener varias perspectivas, incluso cuando hablamos de riesgo, ciberseguridad, transformación digital. Y ahí la segunda perspectiva que me gustaría incluir acá para ustedes, puede asumir sobre riesgo asociado con las iniciativas digitales, que es el modelo operativo resultante. Y no es raro que todos los diferentes segmentos de una organización se enfrenten a transiciones de los procesos analógicos tradicionales, a un enfoque digital mucho más conectado. Incluso, si estas iniciativas involucran principalmente procesos existentes, la mayoría de las organizaciones buscan tecnologías que puedan ayudar a generar valor adicional a su negocio o misión de las organizaciones. ¿Y cómo es esto? Y ahí pasamos a un modelo interesante que es cómo comprender la exposición de riesgo y determinar cuánto invertir para proteger a una organización de estos riesgos. Y al mismo tiempo, capturar los beneficios de las iniciativas digitales, los líderes de riesgo y seguridad deben implementar una estrategia de gestión de riesgo sostenible y en evolución alineada con el business. Cada uno de los cinco modelos operativos digitales que estamos proponiendo acá, estos cinco digitales de modelos operativos, tiene ciertos puntos que señalan prioridades que deben dar la forma a la estrategia de gestión de riesgo digital. Y este modelo operacional digital ha sido retirado, nosotros retiramos del Fórum Económico Mundial. Ahí está la internet. El Fórum Económico Mundial tiene una excelente manera de capturar la manifestación de la transformación digital en la forma de modelos operacionales digitales. Y existen cinco modelos. Son estos aquí que estamos aquí en esta presentación, en esta lámina. El uno que es centrado en el cliente, aquí empezando por el último, que para mí es uno de los principales. Foco en el cliente, nuevas experiencias del cliente. El otro con base en datos, data powered. Usemos todos esos datos, generar nuevos datos y hacer análisis de estos datos. Extrafurgo, el foco es el corte de costos. Mesmos procesos, con mucho más capacitación, capacitar el equipo para reducir el costo operativo. Entender cómo funciona el detalle. Skynet, todo sobre automación. Robótica, agilizar la producción. Y el otro que es open and liquid, abierto y líquido. Utilizar servicios especializados. Partnership. Gente, crear sus socios de empresas de partes externas que pueden ayudar a nuestro business. Ya que mi compañía no tiene foco en tecnología, yo voy a contratar gente que tiene este foco para ayudarme en este punto. Y yo voy a tratar de poner energía total en el negocio y no en la tecnología. Pero no se puede dejar de gestionar el riesgo de cada uno de los puntos, de los factores que hablamos, los desfactores que hablamos anteriormente. Y estos no funcionan de forma independiente. Están conectados. La automación Skynet, por ejemplo, lleva más datos, los datos más de análisis, la reducción de costos. Todo esto está integrado. El proceso de automación. Entonces, todos los modelos operativos tienen que seguir los 10 factores que explicamos anteriormente. Para que tengamos una idea, vamos a sacar uno. Que a mí me gusta el modelo del Customer Focus. A medida que las organizaciones se somentan ahí una transformación digital, es probable que los proyectos centrados en el cliente traigan ahí, traen una mayor atención. Claro, porque dependiendo del alcance, estos proyectos pueden ser clave para muchas estrategias de crecimiento, creando ahí una presión significativa para alcanzar los objetivos estratégicos. Además, del aspecto de la cara al cliente genera un riesgo de reputación. Los fracasos en este tipo de iniciativas pueden producir una amplia gama de impactos a corto y largo plazo. Y las iniciativas y privacidad de los datos son elevados. Por esto, para el Customer Centric, para la cuestión del foco en el cliente, es fundamental que el perfil de los 10 que hemos hablado, tiene el Data Privacy, Cyber Security, resiliencia, toda la parte de compliance, regulación, importantísimo para que la compañía sea la buena cara para el cliente. Como un ejemplo. Ahora, Marcos, ¿cómo empezar un proyecto como este? Y parece ser sencillo, pero no, no es sencillo. Pero ocupamos mucho tiempo ahora hablando de los conceptos, de los factores, porque ahora ustedes van a entender cómo empezar, cuáles son los pasos importantes que debemos trabajar, principalmente para analizar el nivel de madurez de una empresa, de una organización. Como había dicho antes, nosotros reconocemos que cada organización es diferente, con funciones, herramientas, niveles de madurez únicos que han desarrollado para administrar el riesgo digital. Claro, no son todas igualitas, no, y no son todas diferentes. O sea, una puede ser similar a la otra, pero hay que ayudar a las organizaciones en cualquier fase de su transformación. La persona que tiene el concepto de gestionar el riesgo tiene como misión ayudar a la organización en cualquier fase de su transformación digital y alcanzar metas, retos, objetivos comerciales específicos que madurarán, no sé si la palabra en español existe, pero perdóname, van a tornar más maduros, o la madurez va a incrementar sus programas de gestión de riesgos digitales. Y de hecho, a través de un proceso de evaluación, podemos, nosotros podemos ayudar, ustedes pueden ayudar a las organizaciones a determinar dónde se encuentran y dónde deben estar en relación con sus propios requisitos comerciales. Y pueden estar ahí, por ejemplo, en un punto donde están muy en separado los gaps de la gráfica que yo demostré en el principio de la presentación, donde está tecnología, riesgo, ciberseguridad, muy lejos uno de los otros, donde están haciendo procesos ad hoc, son reactivos. Es cuando, por ejemplo, tenemos que llamar a alguien para apagar el fuego, porque la cosa ya empezó, el problema, ¿no? O sea, los eventos pasan y ahí sí vamos a tener reacciones. Muy, mucho táctico exige de todos los empleados, exige de todas las áreas de seguridad, de tecnología, de riesgo, de los ejecutivos, muchísima energía. No es bueno. Tenemos que inmediatamente pasar para un nivel mediano, que es una manera que podemos gestionar el riesgo. Por esto, el approach, el requisito de una plataforma, o sea, la gestión de riesgo, ciberseguridad, tecnología y la planeación de la transformación digital, tiene que ser tratado como una plataforma gestionable, sostenible, sostenible con los ejecutivos, con la gente operativa, con la gente de gestión, que puede tener visibilidad y podemos utilizar las tecnologías que ya existen. No vamos a salir a procurar nuevas tecnologías, porque quizá ya tenemos tecnologías dentro de nuestra organización que es buena, pero vamos a empezar de ahí e integrar los equipos, el área de tecnología, el security officer, ¿no? La gestión de riesgo, los ejecutivos integrados, a través de reuniones de comités, poniendo puntos. Ahora, claro, ¿cuál es nuestro punto principal? ¿Dónde queremos llegar? A un nivel optimizado, donde existe la colaboración, el compartimiento entre los equipos, tecnologías integradas, basadas en negocio y riesgo, de una manera contextual, prioridades que son seguidas o son definidas, perdón, con los recursos que ya tenemos tecnológicamente o con nuevas tecnologías que podemos agregar y integrar la que ya tenemos. No es comprar o implementar tecnologías que no se integra con la que tenemos, porque así vamos a regresar al nivel anterior de silos, de áreas independientes que no se colaboran. Entonces, es importantísimo en la gestión de riesgo, junto con la transformación, tener esta integración y esto es un modelo optimizado de gestión de riesgo. Muy bien. Conclusiones. Ahí pasamos. ¿Y por qué la combinación digital, de la transformación digital de seguridad y riesgo es tan importante? Y ahí preparamos una lámina muy interesante, que ustedes van a entender las razones principales que ponemos aquí, que ponemos aquí factores o argumentos, que la combinación de estos tres es importante. Y aquí, y como hoy cubrimos, claro, varios temas, el núcleo y el núcleo del mensaje de esta presentación es la importancia de la convergencia, de la seguridad, de la gestión del riesgo en respuesta a este cambio emergente que estamos viviendo. Y cuando observamos las formas que los equipos de seguridad, el equipo de riesgo, piensan, actúan, elaboran estrategias, hay una brecha ahí importante. Los equipos de seguridad usan diferentes metodologías, se enfocan en herramientas, las tecnologías, está bien, pero a veces no integradas. Y ahí ya empieza el problema. Y porque están muy enfocados técnicamente en la actitud de no tener riesgo, cero, y mantener los malos afuera. Pero no existe la palabra no tener riesgo. Riesgo siempre va a existir. La estrategia es cómo manejar los riesgos, cómo identificar si el riesgo es positivo o el riesgo negativo. Un riesgo positivo es cuando algo pasa, que a veces de forma menuda, de una transformación digital, que acelera la transformación digital de la compañía. Coincidencia lo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, la pandemia, de una manera, fue un riesgo positivo para alguna de las empresas, la transformación digital se aceleró. No tener riesgo no existe, estimados, estimadas. Tenemos que gestionar el riesgo, identificar rápidamente, priorizar las acciones, y así, de una manera integrada, mirando sobre la perspectiva de civil seguridad y la transformación digital del negocio, podemos manejarlos. Y así, quizá, mantener los malos afuera. Pero incluso mantener los malos afuera, esto es algo imposible. Imposible. Lo que tenemos que hacer es identificar rápidamente cuando un malo, un atacante, se ingresa en la red para tomar acción rápida y no dejar sacar información confidencial sensible. Esto sí que es la estrategia de una gestión integrada de riesgo, porque los equipos de gestión de riesgo tienen una perspectiva diferente. Pasan tiempo pensando en la probabilidad, el impacto, sus herramientas de elección, son generalmente conversaciones y comités, y buscan una exposición que pueden perderse, con potenciales términos monetarios. Quieren gestionar la incertidumbre y plantear ahí algún problema que mantenga la empresa fuera de problemas. Y fusionar, colaborar estas dos perspectivas es fundamental, porque ambos son importantes en la era digital, pero necesitan datos, herramientas, tecnologías para aumentar la visibilidad de sus operaciones digitales y también necesitan este contexto empresarial para obtener el conocimiento adecuado para impulsionar las acciones. Y así es la perspectiva de convergencia que me gustaría pasar a ustedes. Y acá finalizo la presentación para dejar ahí un poco de tiempo para preguntas. Y por cierto, Jimena, recado, con mucho gusto puedo yo compartir la presentación a ustedes después. Muchas gracias, Marcos. Vamos a pedirle a la audiencia si tiene preguntas para que pueda indicarnos a través del Q&A o levantar su mano y habilitamos el micrófono para que haga su pregunta. Mientras tanto, yo tengo una pregunta, Marcos. En la última slide, cuando tú muestras la convergencia entre lo que es la gestión de seguridad de la información y también lo que es la gestión de riesgos, ahí muestras al medio una convergencia. Esa convergencia te viene a dar una especie de gobierno o gobernabilidad entre lo que es la seguridad y el riesgo, la gestión del riesgo. Esa es la propuesta de lo que es... Esa es la propuesta, porque... Y más allá de esta propuesta, Ricardo, excelente pregunta, un punto que se pasó cuando estaba practicando, es que cuando miramos el lenguaje de seguridad, el lenguaje de riesgo, que son normas, mejores prácticas. Por ejemplo, acá tenemos seguridad NIST o ISO, riesgo ISO 31.000, COSO. Cuando tenemos las entradas que son para seguridad, vulnerabilidades, amenazas, y riesgo es impacto. O sea, incluso estas definiciones tienen que estar integradas. Porque cuando miramos una mejor práctica o una regulación, que sea... Vamos a ver el lenguaje. La regulación, la normativa de privacidad de datos, ¿no? Y miramos la regulación como punto, sin la perspectiva política, pero simplemente técnica, estamos mirando allá como mecanismos de mejores prácticas. Y es lo mismo que cuando miramos una ISO con NIST. O sea, es la convergencia de poner, tener contexto del dato, la cuantificación y la calificación de riesgo, de la gestión de riesgo digital, para habilitar el negocio. Entonces, esta es la convergencia de incluir seguridad y gestión de riesgo en la misma conversación. Y esto es gestión integral de riesgo. Perfecto. ¿Y cuál es tu recomendación? ¿Partir boton up o top down? Top down. Tiene que ser top down. Sí. Porque, claro que la base va a ser fundamental para traer la información a los tops. Pero si no va a haber una recomendación, si los top no están centrados, no están seguros de que esto es importante, en medio plazo esto se muerde, ¿no? La idea se... La energía se pierde. Entonces, tiene que ser top down. Perfecto. Tengo otra pregunta sobre... Estructuralmente, ¿cuál es el área que debería llevar este gobierno? Porque tenemos un área de seguridad que puede estar más hacia el lado de las TI. Y tenemos un área de gestión de riesgo o control interno. ¿Debería existir un área, una tercera área que gobierne o puede ser este gobierno llevado por una de estas dos áreas? Depende. Depende de la compañía. Sí. Y no hay un modelo único para esto. Pero lo que yo he visto en el mercado es que el equipo de gestión de riesgo está tomando el liderazgo pero llamando al equipo de seguridad más próximo. Llamando al equipo de tecnología más próximo. Los ejecutivos participando de un grupo, de un board, de un comité y así cada silla tener su voz respetada. Yo de la área de seguridad y muchos de ustedes quizás también que están nos escuchando o viendo aquí, Jimena sabe muy bien de esto, ¿no? ¿Cuándo que la área de seguridad ha sido invitada para el board? Antes no era así. Ahora la seguridad está involucrada con el business. Estamos llegando a este punto. Porque hay que ser así. no se puede más evitar conversar sobre seguridad a nivel estratégico de la compañía. Ahora, ¿cómo organizarse? Puede ser por riesgo. Eso depende mucho de la cultura de la empresa, Ricardo. Depende mucho de la cultura de la empresa. Si puedo complementar. Claro. Generalmente, esto yo creo que se gobierna muy bien a través de los comités porque hay negocios donde efectivamente el oficial de seguridad depende de la gerencia de riesgo. Entonces, en el fondo, la gerencia de riesgo tiene la administración completa del riesgo integral de la compañía. Pero asimismo, también se pueden dar en otras compañías donde el oficial de seguridad que administra los riesgos de seguridad de la información o ciberseguridad está en Haití. ¿Y qué es lo que pasa? En el comité, en el comité arriba, es donde efectivamente permite gobernar a veces, aun cuando se produzca esta separación porque en el fondo que hace el oficial que está en Haití, generalmente el oficial que está reportando Haití, no está tanto en la línea de gestión como en la línea más operativa. Entonces, en el fondo, igual de alguna manera funcionalmente, reporta esa gerencia de riesgo desde el punto de vista que es la responsable final de gestionar los riesgos integrales de la compañía. Entonces, en el fondo, en el comité final arriba, a través del comité se provocan los gobiernos, pero al final se puede. O sea, y como bien dice, comparto plenamente lo que dice Marco, que al final va a depender de las culturas, acá no hay una receta mágica de cómo estructurar el gobierno de riesgo de ciberseguridad y riesgo integral. Yo creo que cada, porque es como lo que conversamos con los alumnos en algún momento respecto a los frameworks, que uno de los principales errores que cometen también los ISO es tomar un framework y hacer lo suyo y ponérselo en la compañía. Cuando el primer input es entender el negocio y ahí tú haces el match y para esto aplica lo mismo. O sea, tú, es la cultura de la compañía creo que la que define cómo esto va a funcionar y si se replica ese modelo de gobierno que la compañía ocupa para otros procesos, esto va a funcionar y funciona bien. Perfecto. Habían algunas preguntas ahí. Acá tenemos a Gabriel Sela. No, había Vicente primero que preguntó. Yo vi en la primera, sí, Vicente. Sí, Vicente tiene acá algunas preguntas. Si recomiendan la creación de una unidad de compliance digital que esté dedicada exclusivamente a la gestión de riesgos digitales. Bueno, esto más o menos es lo que percorremos aquí, ¿no? La respuesta, ¿no? depende de la cultura, ¿no? Entonces, si la área de gestión de compliance es la, culturalmente en la empresa tiene una base sólida para mover un proyecto como es un viaje, ¿no? A medio, largo plazo en la compañía, si es la compliance, si es IT, si es IT, no es mucho, pero gestión de riesgo quizás sale dentro del compliance, entonces algo así, dependiendo de la cultura de la empresa. Perfecto. Sí, también consultaba Vicente de cuáles son los perfiles de riesgo que mostraste anteriormente más débiles en la empresa en Latinoamérica, de acuerdo a tu experiencia en Latinoamérica. Mira, excelente pregunta Vicente, y yo veo que todo empieza con el conocimiento de la empresa, ¿no? Entonces, el data profile, por ejemplo, el perfil de datos, muchas de las empresas no tienen conocimiento de sus datos, ¿no? De cómo manejar sus datos, o quizás dónde están sus datos y para qué sirven sus datos. Entonces, creo que las empresas el día de hoy tienen que hacer un trabajo muy fuerte en el factor de perfilar los datos, dónde están los datos, cómo capturamos los datos, cómo protegemos los datos, y este factor va a ayudar a entender la complejidad del negocio, dependiendo del tipo de datos, del lado del cliente, del lado del dato interno, dato del producto, confidencia sensible, y también determinar la arquitectura, o determinar si debemos pedir ayuda a una parte externa, un proveedor de servicio, y crear programas de resiliencia, continuidad. Entonces, yo veo, y yo creo que no soy en Latinoamérica, yo veo que muchas empresas, principalmente las que están en el medio, en la madurez medio, bajo, el perfil de datos es un de los más importantes que debemos dar atención. Vicente, gracias por la pregunta. Perfecto, muchas gracias Marcos. Teníamos también una consulta de Gabriel Cela, Gabriel levantó su mano, Gabriel, puedes desmotivar ahí y... Hola Gabriel, bienvenido. Hola, sí, mira, yo trabajo en el área de riesgo operacional, y me pareció muy interesante, no sé si me escuchan ahí. Sí, escucho perfecto. No, me pareció muy interesante lo que tú comentaste, porque es un tema que creo que lo estamos sufriendo un poquito todos, la parte de gestión de riesgos, la parte más que nada de riesgo operativo y control interno, la identificación de los riesgos digitales, en los productos digitales. Y me pareció muy interesante eso que tú comentaste de la interacción tanto con las áreas de seguridad e información o DTI, porque uno no está preparado con la cabeza de pensar en los riesgos digitales, ¿no? Como tú dijiste, esto cambió muy rápido y de repente pasamos de productos que todo el mundo conoce y conoce los riesgos y sabe por dónde analizarlos a quizás ir a analizar los riesgos de un producto digital que es algo nuevo y bueno, yo veo que a veces se nos complica esa identificación, ¿no? Por no ser áreas especializadas en eso. Entonces, me pareció muy bueno eso que comentaste de quizás trabajar más en conjunto para esa identificación. Sí, Gabriel, excelente, gracias por su comentario, qué bueno que le interesó este punto y yo veo que en todos los proyectos que hemos participado, cuando motivamos esta integración de tecnología con seguridad, con riesgo, con negocio y cuanto más áreas estratégicas de la empresa y una vez más depende de la cultura, depende del negocio, ¿no? del nivel de madurez de la empresa, los proyectos son exitosos. No hay cómo no ser exitosos si no hay esta colaboración, que es el nivel optimizado del nivel de madurez que queremos llegar, ¿no? donde la plataforma está integrada, hay la colaboración entre las áreas, ¿no? Entonces, esto es un proceso que tiene que ser sostenible, no es implementado una vez, hay que siempre estar reavaliando, ¿no? porque la transformación está siempre pasando al mismo tiempo, entonces hay que estar siempre reavaliando si estamos en el camino correcto o no. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a usted, gracias Gabriel. Gracias Gabriel. Tenemos otra pregunta también de Hernán Vázquez, Hernán nos pregunta acá por el chat que además de la gobernanza, los aspectos técnicos y el conocimiento del negocio, de saber qué debe asegurar y cómo y para qué, los problemas que hoy día existen en diferentes industrias, como por ejemplo la banca, es que hay una brecha entre conocer qué hay que proteger y para qué, entonces, ¿cuál es la opinión de marco en este tema? ¿Cuál es cuál es la relación entre qué tienen que proteger y para qué, no? O sea, esta es una inquietud de un millón de dólares, no? Digamos así, porque la gobernanza es importante y los aspectos técnicos también y pero el proceso de ciberseguridad tiene que estar bien documentados y claro, cuando digo los procesos de ciberseguridad documentados, yo digo para aquellos incidentes que no son aquellos incidentes que pasan todo el tiempo, porque hay los incidentes que siempre pasan y para esto hay las herramientas que pueden contestar los incidentes o mitigarlos de una manera automática, pero los grandes incidentes con base en un proceso de identificación de este incidente tienen que ser priorizados con base en el valor que el servidor o el sistema o el dato tiene para la empresa y a partir de ahí es cómo evaluar cómo y para qué cómo manejar este problema cómo manejar este incidente y para qué debo yo accionar este procedimiento para proteger qué y por qué entonces va a depender del valor de la información que está involucrado en este incidente pero antes de esto hay que identificar este incidente ahora cómo identificar este incidente no hay cómo hacerlo si no tenemos una visibilidad completa de lo que está pasando y ahí que existen herramientas que se integran que hacen este papel muy bueno tecnológicamente de identificar rápidamente los incidentes pero hay también el aspecto del conocimiento de las personas que van a manejar estas plataformas estos sistemas porque si la persona no está capacitada o las personas no están capacitadas cuando miran un color rojo ahí o naranja dentro del dashboard si no está capacitada no va a hacer nada entonces para qué sirve también una tecnología excelente si la gente también no está capacitada entonces es importante también la capacitación del equipo de ciberseguridad alineado con la perspectiva de riesgo y también con la perspectiva tecnológica de la empresa ¿me explico? no sé si respondí Hernán ¿de acuerdo? sí por lo menos a mí me quedó claro Hernán lo había enviado por chat tenía otra otra pregunta disculpa disculpa que tenga tantas preguntas pero había que aprovechar el invitado tan tan renombrado entonces dentro de lo que dentro de lo que hemos visto hoy día que por un lado ya ya conversamos de gestión de riesgos gestión integral también tenemos dentro de la organización un área de auditoría que audita al área de control interno y audita también riesgo tecnológico entonces también tenemos esas áreas que hay que hacerlas conversar con esta mirada integral ¿cuál es tu opinión y cómo debería hacerse? ¿cómo debe ser la colaboración de estas áreas? lo mismo cuando yo puse la perspectiva la nueva perspectiva de tener IT gestión de riesgo y seguridad como tres ejemplos esto se aplica en el gráfico se aplica para tantas áreas necesarias en el sistema ¿no? dentro de la compañía ¿y cómo vamos elegir cuáles son las áreas que están ahí? dependiendo del nivel de madurez que se encuentra la empresa la evaluación ¿cómo estamos hoy? estamos hoy haciendo procesos reactivos entonces no sé si la área de auditoría debería ya empezar ahí la área de auditoría debe empezar en un momento donde ya se adecuamos o creamos el proceso estamos utilizando las herramientas las tecnologías los procesos las personas y así la área de auditoría viene para no para poner porque el auditor es conocido para traer problemas ¿no? pero no tenemos que cambiar la perspectiva el auditor sirve para ayudarnos a través de una otra perspectiva otra otra mirada otro ojo mirar ¿qué podemos mejorar? entonces cuando un auditor viene a su mesa y dice oye está faltando este punto acá de acuerdo con la norma X o la mejor práctica Z está faltando este procedimiento de ser implementado tenemos que agradecerlos por el por el por el gift ¿no? que están traiendo a nosotros pero yo creo que el auditor debe estar involucrado en esta nueva perspectiva de tener colaboración cuando la madurez de la empresa ya empezar a hacer empezar a pensar en ser colaborativo en el en el punto reactivo no va a funcionar ¿por qué? porque va a haber un montón de issues de auditoría puntos de auditoría y que la gente va a se preocupar en resolver los puntos de auditoría pero sin pensar en resolver la esencia del problema que crear esta colaboración este aprocho de plataforma ¿no? entonces la auditoría debe entrar creo que en una segunda o tercera etapa me gustaría complementar porque yo soy una de las que asustía con los auditores creo que esto habla yo creo que esto va a un problema de fondo de que es cuando las empresas trabajan en silo y que al final no todos trabajan en la misma línea si hay una definición y un modelo integral de riesgo para la compañía si ese modelo integral de riesgo es validado a nivel ejecutivo en esa primera línea donde está el auditor o el gerente de auditoría o el contralor como lo llamen en su compañía todos validan esa metodología de riesgo entonces como dice ahí la conclusión de Marco hay tres líneas de defensa la primera línea es la línea operativa la que opera el riesgo la segunda línea de defensa que es donde separa seguridad riego somos los que gestionamos los riesgos todas las áreas de control estamos en segunda línea querencia de riesgo querencia legal ciberseguridad la información segunda línea gestionamos riesgos y auditoría es tercera línea y que lo que hace auditoría hace la validación de la gestión y la operación del riesgo de las dos líneas anteriores por ende si falla la primera fallamos nosotros también como segunda no lo alcanzamos a detectar o la tercera línea lo detecta cuál es el tema a veces que como trabajan en silo a veces el auditor viene a revisarnos bajo un concepto cuando la empresa entera debería trabajar bajo un modelo de gestión de riesgo el apetito de riesgo es validado en directorio o en la plana ejecutiva por ende el apetito de riesgo ya está definido y en la primera línea de defensa va a operar de acuerdo a ese apetito riesgo y nosotros en segunda línea vamos a gestionar de acuerdo a ese apetito riesgo y auditoría nos tiene que auditar de acuerdo a ese apetito riesgo si el proceso de la compañía es único integral y todos entendemos lo mismo por gestión de riesgo sea tecnológico de ciberseguridad riesgo operacional riesgo financiero no deberíamos tener problemas deberíamos aceptar porque lo que nos va a detectar auditoría es algo que no estamos cumpliendo de acuerdo de acuerdo a lo que se definió en la alta gerencia o dirección de la compañía pero a veces el problema es que efectivamente no estamos operando como puso ahí Marco en las tres líneas de defensa estamos operando en silo y por otra parte nos falta comunicarnos que también lo decía Marco y a veces por eso que en cierta manera a veces el auditor se nos mueve hacia la segunda línea y se confunden las funciones pero el auditor no es que gestiona riesgo el que gestiona riesgo en la segunda línea de defensa y eso lo define Basilea en sus tres líneas define claramente Basilea define cómo se separan las tres líneas de defensa eso perfecto es un tema que creo que a los que nos hemos parado en la segunda línea nos toca fuerte porque nos viene la primera línea y nos pasa de repente estamos ahí estamos en el medio y nos llega auditoría encima y se nos mueve para acá entonces estamos ahí sobreviviendo en el medio lo que significa ser la segunda línea de defensa eso puedo aportar ahí en esa en esa misma dejando ese mismo punto que me interesa mucho porque he visto en algunas empresas que áreas de auditoría están incluso pasando a validar controles de la primera línea es decir comienzan a ser los mismos auditorías pero ahí Ricardo es por un tema cultural cultural de la empresa si tú tienes una primera línea de defensa débil y una segunda línea de defensa también débil o no empoderada la tercera línea se te empieza a mover y esos son culturales y de repente te vas a encontrar de hecho en algún momento hablaba con con un gran líder de una Big Four y me decía es inconcebible o sea piensa en los policías hay un policía por cuánto habitante no sé X entonces no puede ser que el policía que en la tercera línea de defensa tenga más gente que la segunda que es la que gestiona y que además la segunda tenga más gente que la primera que es la que opera esto es así es piramidad por ende la primera línea en la que tiene más gente trabajando la segunda menos porque gestiona y la tercera que controla menos si tú tienes en la tercera línea de defensa como empresa si te he encontrado a alguien acá que no sé está en la audiencia si tiene que ofrecer a alguien que afecta más gente yo creo que hay que hacer una revisión de la compañía para reordenar las funciones porque las funciones están mal ya han ido moviendo eso es ese es un escenario efectivamente que tú mencionas pero el otro escenario que yo mencionaba es que si bien es cierto las tres líneas son fuertes igual la tercera línea está haciendo auditorías a la primera entonces la tercera línea puede ser auditoría la primera lo que no puede hacer es la tarea de la primera ni de la segunda no se puede la tercera es auditar exactamente sí pero ahí el punto es que la tercera línea está impulsando un rol más que de auditor es casi complemento o de de búsqueda de aquellas vulnerabilidades que la primera línea no puede no ha sido capaz de encontrar entonces bajo esa esa ese escenario ¿ustedes creen que es un escenario positivo o tiene muchos elementos negativos que deberían arreglarse? no, no son creo que independe son cosas que no están racionales ¿no? por favor Jimena sí no yo creo o sea es que para mí yo lo tengo como tan claro en mi cabeza como es o sea la primera línea tú dices una revisión ¿qué hace la primera línea? la primera línea se autorrevisa viene la segunda línea y vuelve a hacer una revisión porque es de control porque te permite para cooperar si la tercera hace de nuevo un ética o que quiere hacer algo una revisión la puede hacer pero efectivamente si las otras dos funcionan y están funcionando bien debería encontrar las cosas menores el tema es el problema es cuando y que he visto empresas donde han tenido que ir las Big Four hacer un replanteamiento de su gobierno es cuando lo que yo te digo cuando la tercera se ha empezado a mover y eso ha generado que después vengan empresas de las grandes las consultoras y han rediseñado los roles porque se empiezan a confundir pero si la tercera puede hacer validaciones porque dentro de su función está validar los controles de la segunda línea porque a su vez la segunda valida la operación de la primera es una cadena para mí de valor es una cadena virtuosa no la veo como una cadena como una cadena que se choquen y eso se produce porque a veces trabajamos en silo y se producen los choques pero en general es virtuosa no sé qué opinas Marco yo es súper virtuoso y eso es como había dicho es un gift es un presente como se dice en español un regalo ¿no? un regalo porque cuando llega el auditor que está en esta cadena y trae estos puntos es un regalo y debemos tratarlo súper bien porque ahí está realmente la colaboración entre los equipos el concepto de colaboración lo que pasa es que cuando en su mayoría y mayor parte de las veces las situaciones es que no existe colaboración entonces ahí entra el choque ¿no? o Gemena entonces ahí está el choque con las áreas porque no están trabajando en conjunto una quiere ser mejor que la otra ¿no? entonces el tema es como Hernán dijo acá en el chat ¿no? Hernán Vázquez gracias por el comentario es que claramente se debe conocer el negocio caso contrario nunca lograrás cubrir en forma diligente a la empresa vale decir la tecnología las herramientas debe estar el servicio del negocio así como las áreas debe estar el servicio del negocio no el ego de cada área particular no individual exactamente si mi pregunta iba a ese punto si estaban de acuerdo con esa mirada o tenían algunos puntos que veían que eran más positivos que negativos así que muchas gracias por la respuesta gracias gracias por la por la pregunta generó una 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 discusión positiva bien no sé si hay alguna otra consulta Jimena si tienes algo más que comentar o agregar nada más bien no hay más preguntas de nuestra audiencia queremos agradecer una vez más a Marco por el tiempo te pasaste Marco por estar acá con nosotros y también agradecer a Jimena por su apoyo en toda la realización de este Masterclass y también agradecer a cada uno de los asistentes por su tiempo y haber permanecido con nosotros durante esta jornada así que agradecer una vez más la sesión ha quedado grabada así que va a ser también puesta a disposición en YouTube en nuestro canal de la UAI Universidad de 12 años bien muchas gracias Ricardo antes de cerrar primero agradecer a Carlos a Marco y muchas gracias Marco te pasaste fue para mí súper interesante tomé varias notas después te voy a consultar algunas cosas y segundo me gustaría que aparte de la encuesta Ricardo incluyéramos la consulta del horario si les gusta más este horario que estamos experimentando con este horario a las 7 o prefieren el otro horario de las otras dos anteriores que fue a las 5 creo que es que es es importante como consultarle a los estudiantes porque nosotros la movimos porque algunos nos pidieron pero que pudiéramos consultar para la próxima si prefieren a las 5 o seguimos en esta esta de las 7 de la tarde que también el tiempo creo que no sé nosotros estamos abiertos a que la audiencia nos diga por cuál de las dos líneas seguimos la charla gracias gracias a ustedes por la invitación gracias verlos ahí distante cuídense y cuando terminar esto cuando mi viaje es a Chile ahí nos vemos y visitaré a Uai a mí me encanta visitar campos universitarios son algo que motivan siempre nosotros siempre aprendimos respirar este aire entonces gracias Ricardo gracias Jimena gracias a todos que participaron y gracias a todos que van a escuchar después de la grabación muchísimas gracias muchas gracias 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 Gracias.